¡Atención, Barra! ¡Concepción, Concepción, Concepción, Concepción! Ya resuenan en campos deportivos los garines con fuerza y valor Es el pueblo que alegre ha lucido el pendón del deporte es Concepción Con destreza, amor y sacrificio enfrentamos la justa de honor A luchar siempre nos lo hemos vencido La victoria es nuestra Concepción Concepción, Concepción clama la bala Adelante con garra y corazón En la cancha el pueblo está vivando Adelante el deporte es Concepción Concepción, Concepción clama la bala Adelante con garra y corazón En la cancha el pueblo está vivando Adelante el deporte es Concepción Que florezcan de triunfo los laureles Y que ruja bien fuerte el león De la brisa su piel que el trigo mueve Ya susurra y saluda al vencedor Si jugamos que sea con nobleza Respetando vencido vencedor Si jugamos que sea sin soberbia Si perdemos que sea sin soberbia Si perdemos que sea sin rencor Concepción, Concepción clama la bala Adelante con garra y corazón En la cancha el pueblo está vivando Adelante el deporte es Concepción Concepción, Concepción clama la bala Adelante con garra y corazón En la cancha el pueblo está vivando Adelante el deporte es Concepción